Ya al inicio de esta ceremonia, en mi presencia obedece al hecho de considerar que por ley como presidente de la Junta de Cámara de la Comunidad del Perú formo parte del jurado. Sin embargo, he dejado constancia también de que nosotros hemos interpuesto un recurso de nulidad sobre la calificación curricular y, consecuentemente, del examen escrito, razón por la cual mi presencia acá no convalida las etapas precedentes y nosotros vamos a seguir insistiendo en demandar la nulidad de la calificación curricular y también el examen escrito. Sin embargo, mi presencia, repito, obedece básicamente al mandato legal y a que se salvaguarden los derechos de los participantes de los doctores.